¡Déjame pasar esto! ¡Mamá! ¡Ella es tu nueva hermana! ¡Esto fue de dos metros! Le dijiste que la ola fue de dos metros. Corriste desde ahí, en la playa. Tiene 13 años y no necesita una niñera de tiempo completo. ¡Y ella no es mi hermana! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Él me hizo hacer! ¡Por favor, créeme! ¡Mamá! ¡No es mi culpa! ¡Til y todo saldrá bien! ¡Mamá! ¡Lleva a un sombre! ¿Era ella? ¡Mamá! ¿Ahora sabe? ¿Sabe sobre mí? ¡No tiene! ¡No tiene! He hecho cosas malas. Cosas muy malas. No quería hacerlo. Un vestido largo. Con una flor azul y roja. ¿Cómo va? No hay eso. ¡Eso! Lo siento mucho. ¡Lleva a susSEgla los 7 chicos! ¡Y cuando se sentía a hacer ahí! ¡Eso ¡Gracias!